Para cantar no hay que chillar ni hay que llamar mal atención, solo tiene que expresar con la armiva en la voz, como Luca siempre hará. Un bonifico arfarero, Alfonso Arverdi se llama, flamenco, burrito y vuelo. Alfonso Arverdi Enhorabuena papá por este merecido homenaje. Hablo en nombre de toda la familia cuando digo que tu mujer, tus hijos y tus nietos estamos todos muy orgullosos de ti, por ser tan buena persona, por ser tan trabajador y sobre todo por tu trayectoria en el flamenco, de la que yo particularmente he aprendido mucho. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Gines por elegir a mi padre para este entrañable homenaje. Felicidades papá. Nací en el bosque y con dos añitos pues a mi padre le salió un trabajo en la provincia de Huelva, cerca de las minas del río Tinto, en este caso era un trabajo de campo, claro que era lo que mi padre se ha dedicado toda su vida y allí pues estuvimos 14 años, claro yo soy hijo único y entonces mis padres pues aquella vida la verdad es que allí no había mucho futuro, ellos lo que querían que yo me pudiera labrar un provenir en otro tipo de vida, en otro ámbito. Y además mi madre tenía a su hermana en Gines, mi tía Antonia que en paz descanse, total, que con 16 años pues llegamos a Gines, empecé a trabajar, lo primero que yo empecé fue cogiendo aceituna con barea, que estaba bajo el celito de capatá, a raíz de esto pues ya empecé a trabajar en las solerías, precisamente en la Plaza España, entré de peón con Antonio el niño Cecilia, en paz descanse. Estuve con ellos bastante tiempo, después estuve con Antoñito Luciana, también de peón 8 o 9 meses y ya salí de oficiar con mi primo Manolo Barea y en dos hermanas. Pero antes de esto estuve también, antes de esto estuve también con Paco el Valenciano, que en paz descanse, que fue con quien vine yo a Chipiona, con Manolito de la Roteña, que veníamos los dos de peón, de peón y los dos. Y ahí fue donde conocí yo a mi mujer con 17 años. Claro, seguimos con la relación hasta hoy, ¿no? Y claro, ella es hija única también, igual que yo, yo no tengo hermano ni ella tampoco. Entonces nos tuvimos que casar un poquito antes, con 24 años yo y ella con 21, y ella pues se vino para Gines porque a mi madre la pobre le dio un ictu, que por eso nos casamos antes. Y ese gesto de venirse allí y casarse con 21 años y venirse conmigo pues fue un gesto, vamos que nunca lo podré olvidar y es una cosa muy importante. Bueno, yo es que no podía permitir que tú estuvieras en un autobús en aquel tiempo, viniendo, estando tu madre en la cama y por eso también pensamos en ese momento en casarnos, porque a ella, ella lo necesitaba. En enero nos casamos, el 27 de enero, que es una fecha que me hubiera gustado que hubiera sido primavera, pero la circunstancia del duelo de mi abuela, pues así lo decidimos. Y pues nada, muy bien, yo muy feliz de haber estado con él, como de enfermera primero con sus padres y queriéndolo a él mucho y llegando a los hijos. Y sigue tú, Lucas, que para eso eres tú el que tienes que... Hombre, yo decir lo mismo también, que por algo llevamos 50 años juntos, 50 o 51. 50, 50, hace 50 años hemos hecho en enero este año, 50 años de matrimonio. Tenemos tres hijos maravillosos y cinco nietos, y mi Pedro Manoé, que todavía vive Gine, mi Regli, mi Rosana, que la pobre no puede estar por aquí, pero va a venir, fíjate, van a venir de Castilla-La Mancha, que vive ella. En Guadalajara, en Brihuega. Hasta aquí en el homenaje. Y total, tres hijos maravillosos, gracias también a ella, porque la verdad es que para mí ha sido también mi faro, la verdad, lo digo, discutimos de vez en cuando, como todos los matrimonios, pero para mí ha sido mi luz y mi guía y la verdad es que por algo llevamos lo que llevamos juntos y estaremos juntos hasta que Dios quiera. Bueno, ¿seguimos dando un paseíto? Vámonos. 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 Desde hace unos años, Lucas se ha establecido en la tierra de su mujer, Chipiona, donde cada día disfruta, junto con sus amigos, de las tertulias y las actividades que se celebran ...en la Peña Flamenca de la localidad gaditana... ...de la cual Lucas es socio y miembro activo. Mi afición al flamenco me viene desde chico... ...desde que nací prácticamente... ...mi padre cantiñaba bastante bien también... ...y claro pues yo creo que la afición me viene a través de él ¿no?... ...ya después cuando vine a Gine con 16 años... ...pues claro ya el flamenco lo llevaba yo en las tripas... ...como se suele decir ¿no?... ...y entonces empecé a escuchar... ...a los aficionados de Gine... ...con lo cual la afición mía se engrandeció mucho más... ...y recuerdo que en el Vada Angelito un día... ...pues con Joaquín Cabrera y demás... ...me arranqué por Fandango de Huerva... ...que Joaquín también los cantaba muy bien... ...y Joaquín pues se emocionó el hombre un poco... ...pues dice cago la mano yo sabía que tú cantabas bien... ...que esto que lo otro... ...y a raíz de ahí ya pues vinieron ya los festivales... ...que yo he cantado en Gine... ...las dos o tres misas o cuatro flamencas que también canté... ...la primera vez que yo canté Gine en público digamos así ya... ...fue en la biblioteca... ...en público no había cantado nunca en ningún sitio... ...excepto cuando pequeño o cuando chico... ...en alguna montería o verás... ...pero así ya por derecho digamos... ...fue en la biblioteca la primera vez. ...o oh 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 oh... ...o oh 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 oh... ...méxico compañera... ...y después ya mediante los festivales con Alfonso Alverde... ...y con Matías Payán, con Joaquín, claro pues ya... ...fui yo ya metiéndome muchísimo más por el flamenco... ...preocupándome de aprender flamenco... ...de aprender bastante y estudiar un poco de flamenco... ...y escuchando mis cantadores preferidos que tengo mis ídolos... ...claro, uno de ellos, lo tengo que decir porque... ...creo yo que el ídolo más grande mío es José Menezes". A mi soledad de mi... ...le daré... ...de mi... ...quizo... ...le daré... ...reco... A mi soledad... ...le daré... ...de mi soledad... ...reco... ...después la soledad de Triana... ...también es uno de los cantes que me ha gustado muchísimo siempre... ...la soledad de Triana para mí es muy bonita y... ...y... ...creo que me he defendido bastante bien con ella... ...hasta ahora ya cada vez está uno peor, pero bueno... ...y... ...la he escuchado en el festival Fuenzo Alverde... ...y yo también la he cantado una vez más que otra... ...mi ídolo es Antonio el Arenero... ...es mi ídolo es la historia de Triana la verdad... ...que patá... ...parar cachorro... ...cuando... ...cuando... ...llegue el Alto San... ...cuando... ...llegue el Alto San... ...pa' que se entere y todo el mundo... ...como lloran los gitanos". Y de la Peña donde nos encontramos ahora mismo pues... ...gracias a Dios el Ayuntamiento nos dio este local... ...porque estábamos en un local muy pequeño... ...teníamos unos 40 o 45 socios, tenemos ya 190... ...y esto ha cogido un auge enorme la verdad... ...y tenemos bastantes actividades... ...aparte del concurso pues... ...ahora tenemos hasta final de año otros cuatro eventos aquí... ...y la verdad, la Peña está en una dinámica ahora de... ...increscendo y con mucha actividad y... ...muchísimos socios y esto va estupendamente la verdad... ...también quiero hacer una mención y un llamamiento... ...a la gente joven que como he dicho antes... ...hay bastante juventud muy implicada en el flamenco... ...y incluyendo a nuestros queridos gines... ...que ahí están saliendo unos chavales... ...que el año pasado me quedé yo bastante sorprendido... ...con los chavales que están saliendo allí... ...cantando muy bien también... ...así que esto hay que seguir apoyándolo al máximo... ...que no decaiga... ...y seguir trabajando por el flamenco... ...que esto es lo que nos gusta a nosotros... ...es lo más bonito del mundo... ...y en el festival de gine porque voy a decir... ...eso lo llevo yo en la centraña... ...tuve que faltar cuando la pandemia... ...bueno como todo el mundo ¿no?... ...pero también falté yo un año más... ...pero ya me reincorporé... ...y espero no faltar mientras pueda... ...porque me acuerdo un día... ...que Alfonso Albérdico... ...nos sentí un año o un sentido más... ...cantó el pobre allí cuando yo estaba diciendo... ...es que tengo que decirle pues yo soy así... ...no puedo, no puedo... ...digo Alfonso después de oírte cantar... ...no voy a decir nunca más no puedo... ...tengo que venir... ...así que es lo que pienso hacer... ...mientras yo pueda". ...fueras... ...otro... ...más rico... ...que yo... ...en el mundo... ...tuviera... ...tapar. ... ...